¡Suscríbete! ¡Están listas! ¡Le paguemos a mi bonita! ¡Sobre el bonichón! ¡La bonita! ¡Báile! 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 ¡Bá ¡Váñelo, váñelo, 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 váñelo! ¡A ver! ¡Váñelo, váñelo, váñelo! ¡Váñelo, váñelo, 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 vá ¿Dónde están los caballeros? A ver, están vistas de Aguascalientes, hombre Que se vean ánimo Yo una vez que fui a Aguascalientes Por ahí, si el montes Papá y yo, hombre Y me acuerdo nomás Porque yo era el novio Me acuerdo porque yo era el novio Zofateada Dicen los músicos que no se la saben zapatear No se pierden en el amigo Zofateada ¡Eh! 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 ¡Azapateada! ¡Zofateadita! ¡Se le tocó un patente! ¡Suena más o menos! ¡Eh! 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 ¡Ahí ya se encargamos al novio Que aquí no está la buena the fire! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué le dije hombre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡A cómo ya se los encargados Que no está la buena the fire ¡Claro, güey! ¡Échame, Jesús! ¡Hombre, hombre! ¡A ver, te voy a dar rápido! ¡Hombre, sí! ¡Hombre, sí! ¡Hombre, sí! ¡Hombre, sí! y que vaya más rápido hombre y no más que bien me hizo mi gente para el aguasca y que te soiga no, yo me hizo la reforma mi amigo de la Tejana oiga, ¿dónde vamos? y va a matar la Tejana no trae Tejana el novio no, no trae el novio le voy a quitar la liga ¿cómo sientes? ¿ya se la quitó? no no, no, no no son todos los hombres esos son todos los hombres de la memorita no, quieren no más ya llegamos perdón, ya llegaron todos el mono le cortamos ahora una ay, se la remó y le dijo dámela a mí y te quiero más que nunca ahora dos y a las 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 dos y a las tres oye muchacho dijo un camarada de la amiguita ay perdón Fernando perdón es que aquí está loco dijo era una groma le he contado nuevamente la tercera es la vencida oiga 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 no se esperó ni que le contara fuerte el aplauso para la gente bonita matrimonio matrimonio que hoy se une entre Dios para los contrayentes bonita melodía dis y suena y con esto arrancamos este bonito baile vigente para todos ustedes dis sectoral no se esperan no se esperan no se esperan Por el amor no me creas, para que no se crees Esta era su hermosa, toda la vida su amor Por el amor no me creas, para que no se crees Esta era su hermosa, toda la vida su amor Por el amor no me creas, para que no se crees Esta era su hermosa, toda la vida su amor Por el amor no me creas, para que no se crees Esta era su hermosa, toda la vida su amor Por el amor no me creas, para que no se crees Piénsale Jesús 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!